¡Puerto Rican va a tocar! ¡Puerto Rican va a tocar... ¡A abbiamo! ¡Oye! No seguimos, no? Go-oh-oh ¡Gerzo! ¡Gooooo! ¡Vamos! 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 ¡Síguenos, síguenos, síguenos, síguenos! ¡Vamos! 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 El mañana, vayaba, tempranito mañana Era dull, era de flores que el seguro de vivir acá Allá vinieron que los dolores Bajana, volar, venme por la tita mañana Aire, cuando te descoces, el bosco de mi tierra Y ahora te visitará, viste los dolores Bajana, volar, venme por la tita mañana Aire, cuando te descoces, el bosco de mi tierra Bueno, gente, hasta aquí ha llegado la participación de nosotros, lamentablemente Muchas gracias por habernos soportado este ratito Yo sé que somos bastante molestosos Pero han vacilado con nosotros, un aplauso para ustedes Recuerden que somos la Batucada Barullo Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram Así que lo pueden buscar como la Batucada Barullo con Y Barullo, ¿ok? Si tomaste una foto, si tomaste un video Súbala por internet y también a la página de nosotros, ¿ok? Se te quiere un montón, siguen disfrutando de la noche Éxito de los nuevos esposos, se te quiere un montón Gracias a mi gente, que ha venido a Puerto Rico ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!